En un ratito vamos a estar hablando de Dinosaurus, un libro para niños pero que deben leer los adultos. ¿De qué se trata? Lo charlamos en un ratito. Julieta Malevil de La Paloma está con nosotros. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Cómo andas, Claudio? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Al contrario, Julieta, junto a muchas personas que se dedican a la equinoterapia, están trabajando por la ley de la equinoterapia. ¿En qué consistiría o qué se busca con esa ley, Julieta? Bien, se busca que haya una ley nacional de equinoterapia. Varias provincias ya por ahí lo han logrado, a ley provincial, pero también necesita la reglamentación. Y para solicitar la reglamentación necesitamos que haya una ley nacional. Nosotros desde nuestra organización, de la Asociación Tandilense de Equinoterapia, pudimos promover la ordenanza municipal que hay acá que regula todo lo que es los centros de equinoterapia que quieran establecerse en nuestro partido de Tandil. Y bueno, ahora empezamos con una movida importante de todos los centros que trabajamos en terapias y actividades con caballos, desde lo que ya hace bastante que formamos, que es el Foro Nacional de Equinoterapia. Y bueno, se busca que haya distintos proyectos de ley que han pasado por diputados, pero en este petitorio que también lo armamos un poco a través de las páginas de change.org para solicitar las firmas, para que sea tratado en el Senado de la Nación. ¿Tiene que ver solamente con la regulación de la actividad o hay algo más? Básicamente es la regulación, es entender cuáles son las características que tenemos que tener en un centro de equinoterapia mínimas en cuanto a infraestructura necesaria, ya sea porque estamos trabajando con personas en situación de vulnerabilidad, de discapacidad, porque es una terapia que estamos trabajando con animales, entonces tiene que haber infraestructura que genere ese bienestar para ese animal, que haya profesionales que controlen ese bienestar, y a su vez también porque es una terapia muy particular que involucra a un equipo transdisciplinario, y es necesario que haya ese equipo de profesionales técnicos porque abarcan muchas variantes, no solo desde el área de la salud, desde el área de la educación, desde la parte del área ecuestre, es muy complejo. Entonces la complejidad es lo que hace necesario su reglamentación. ¿Alguna acción ahora concreta en función de lo que se está buscando? Ahora, como te digo, lanzamos, ya van más de 8.000 firmas, y lanzamos hace muy poquito, desde el foro argentino, la petición a través de la página Change. ¿Cómo la encontramos? A través de, necesitamos la ley nacional de equinoterapia. Bien, bien. Y bueno, ahí nos estamos aunando un poco entre todos los centros para que se empiece, por lo menos, a tratar del tema, y que ingrese al Senado de la Nación. Ya, como te digo, son varios los proyectos que hay presentados. Así que bueno, esta reglamentación permitiría poder trabajar con mayor responsabilidad, con mayor confianza para la gente, para los médicos que son quienes tienen que derivar la terapia. Sí, y de esa manera también profesionalizarla como... Profesionalizar la actividad. Claro, somos varios los centros, o sea, que ya la equinoterapia en el país tiene más de 30 años. Pero bueno. Julieta, te agradecemos, y bueno, vamos siguiendo cómo evoluciona esto, para que finalmente pueda ser ley nacional, una actividad que tanto bien le hace a chicos y a grandes. Así que, bueno, bregamos por eso. Gracias, Julieta. Te agradecemos un montón, entonces. Julieta Malevil, hablando de equinoterapia y esta ley que se busca desde el Centro de Equinoterapia La Paloma.